Lo que más me ha gustado ha sido el resultado, la actitud de mis jugadores, la actitud del público. En general veo casi todo positivo. Esto indica claramente lo que va a ser esta temporada para los profesionales, para los que estamos dentro del fútbol. Yo hacía estas semanas pasadas una llamada a nuestra afición, incluso en el camper me acuerdo, de que los necesitábamos cuando las cosas no fueran como deseábamos o como deseaban ellos. Hoy ha sucedido y allí han estado. Han sido fieles a su equipo, a su club, los jugadores lo han agradecido y yo como entrenador igual. Y este es el ejemplo de que la temporada va a ser una temporada muy difícil en todas las competiciones y que tenemos que seguir mejorando muchas cosas. Pero estoy contentísimo. A mí se me va a juzgar al final de temporada por los títulos que haya conquistado, si es que conquistamos alguno. Hasta ahí voy a hacer mi modo, no el modo de los demás. Yo tengo que ser fiel a mi manera de pensar, así lo he hecho siempre en todos los equipos en los que he estado y seguiré siendo fiel. Cambios, vuelvo a repetir, para que esto funcione, yo lo veo desde el punto de vista de que necesito a todo mi grupo. Y todo mi grupo está formado por veintipico jugadores. Seguiré contando con ellos, me equivocaré muchas veces durante la temporada, pues sí. Hoy yo creo que no me he equivocado, seguiría y vuelvo a repetir, haciendo lo mismo. Y nada más. Si esperáis que ganáramos 4-5-0, pues bueno, podría ser también otra opción. Pero no siempre se produce, es difícil en una competición como esta. Y lo que sí está claro es que tengo confianza ciega en todos mis jugadores. En todos. A partir de aquí, luego ya veremos cuáles son mis decisiones y cuáles son acertadas o erróneas para vosotros. No, le felicito profundamente. Es un jugador, ya lo conozco perfectamente, lo conocía ya el año pasado. Pues nada, personalidad para salir y jugar un partido de Champions, debutar, jugar 90 minutos, cometer creo que un error en un pase, o sea, nada importante. Tener la personalidad para llevar el equipo y me parece otro gran descubrimiento para nosotros, para el club. Descubrimiento no, porque lo conocíamos, pero bueno, otro jugador que nos va a ayudar seguro en este viaje.